¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Vamos a seguir con Identity B Identity 5 4 Bueno, completé el tutorial No siguió la historia Pensé que de pronto seguía Pero no Mandé un mensaje a los creadores del juego, por así decirlo Para ver si de pronto había más Historia aparte de esto Y me dijeron que sí Van a ver de pronto el Mensaje que me mandaron aquí Aquí está el tutorial completado Y me dijeron que sí, efectivamente Hay una escena más Y que ya empieza el juego normal Pero no me ha aparecido O sea, son 5 escenas Voy a intentar jugar Como cazador A ver ¿Qué tal nos va? Cambiaré la normal Por el de escuchar Vamos a ver ¿Qué tal me va? Tengo que ganar Bueno Bueno Primero Las máquinas de cifrado Bueno, aquí ya empieza el juego Las Partidas Normal Ya que son conjugadores de verdad No es contra la CPU Que me dejaban ganar Que me dejaban ganar Pues fácilmente Que si ya es De verdad Allá va el El herido No le alcanzó a dar Lo peiné Efectivamente Efectivamente Lo peiné Ahí sí le tenía que haber dado Eso sí es trampa del juego Ahora sí Bueno Aquí está la silla Más cerca Ya Se resignó No te lío Voy a poner El muñequito Aquí La veje un poco más Las gráficas A ver si haga más fluido Bueno Buscar los otros Aquí hay uno Y a la derecha Son los otros Creo Ojalá No me lo liberen Vamos a buscarlos A ver si aparecen Porque no los veo Aquí están los dos Vale Y fue al palo No le alcanzó a dar Bueno Eliminé uno Ya hay uno No le alcanza a dar Venga para acá Ahí le tenía que haber dado Luego está tramposo Bueno Ahí calló Entonces sí le había dado Aquí adelante Está la silla No se puede escapar No se puede escapar Bueno Quedan dos Y ojalá que no lo liberen Aquí está uno Aquí está uno Ah Me abrieron las puertas Escape solo uno Este es mío ¿Se le da untuk No se puede escapar No se puede escapar No se puede escapar Si se puede escapar Tiene que estar por aquí y se fue uno Allá va Perdí, si no estoy mal Bueno, eliminé a dos Algo es algo Perdió, gané, voy a mirar Ve, a ver Empate Ah, me salí Aquí empate Intenté jugar por la parte de yo Cuando estaba haciéndole el tutorial Y perdidos De aquí al menos fue empate Uno Uno nomás Cuántos pasos son Yo creo que serán, ¿qué? ¿1 o 100? Uy, aquí gira Vamos a más de 100 150, si sigue más Me devuelvo Ya no va a seguir Sí, sigue más A ver si podemos jugar Aquí, ¿qué es esto? Esto es salud Afinidad, práctica Activa y calmada Listo Esto no es A ver si podemos jugar De sobreviviente Nada, me tocó ser cazador ¿En serio? Otra vez el cazador Uy, otro Este lo desbloqueé Y no sé cuándo Ni sé cómo Pero se ve Este tiene uñas largas Parece Freddy Krueger Bueno Aquí ya deben estar Decodificando esto No, pues no Contra la primera Se la di Sí Excelente La doctora Ahora no salió Aquí, menos mal Está la silla Me gustó este cazador Lo bueno Lo bueno es que fue A la casa A la casa Ahora no Este no La doctora Esta habilidad No sé para qué Es Invisible Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie En esta Tampoco Y están cerca de la doctora Nomás la tienen que liberar Ya se va a ir Y si me la liberaron ¿Por qué no la agarra? Ah, ya Ahora sí Se fue Eso blanco No sé qué sea Excelente Pero la silla se fue Toca buscar otra Una silla cerca Quieto No se puede escapar Esto creo que es para hacerme invisible En este canal Necesito buscar a los otros Por aquí hay uno Ya casi se lleva La otra doctora No, ¿dónde están? Te escucho que decodifican Pero no veo a nadie ¿Dónde está la doctora y amarrá? No está Mierda, ¿ahora quién la liberó? Se curó Se curó No encuentra a nadie Usted fue la que me la liberó ¿Vale a alcanzar? Usted no se me va a perder de vista No se me va a perder de vista No se me va a perder de vista el otro grupo ese estaba dormido esa es la doctora la que se me escapó ahorita hay una silla cerca se me va a escapar no se escapó falta poco para que se se fuera también faltan dos y tienen que decodificar dos máquinas más eso también está dormido o está aquí aquí hay una silla nada más están todas las sillas cerca listo, falta uno la tiene que venir a liberar la tiene que venir a liberar no, ni idea de dónde está a qué hijo de madre me la liberó si le alcance a dar solo un golpe vamos a ir para acá voy a ir para acá x Se murió ¿Deja que le pasó? Se murió sola Bueno, queda un sobreviviente más Escucho que decodifican pero no ve a nadie Tal vez ese sobreviviente murió, se desconectó ¿Qué es el que le di el golpe? Está allá La encontré Mira que le faltó un golpe nomás Un golpe y gana el juego Listo, ahora la silla Y ganamos Estamos aquí al lado Esta silla no sirve Se escapó Y es que pensando que la silla estaba buena Bueno, ya destruí las cinco paletas No se olvidó La encontré Él le tenía que haber dado Usted no se puede escapar Esto ya un golpe de ganar el juego Venga para acá Él le tenía que haber dado Creo que lo bueno es que estoy cerca de la silla Aunque pelee Perdí Digo, perdió Ya vamos con el nuevo cazador Eliminé a 3 o no como que se desconectó Voy a dar liquid si este se desconectó Excelente, tengo dos dados Survivor Esto es el talento del cazador Voy en esto allá Bueno, vamos a tirar los dos dados y dejamos el video por aquí Y ganamos con el nuevo cazador 4 Vamos a abrir esta memoria A ver que me dan algo o no Excelente imagen Perfil Perfil Esto es para cambiar la foto Listo Al video por aquí Espero que les haya gustado Una victoria Con el nuevo cazador Dónde está el cazador Cazador, cazador Ahí está el cazador Ahí está el cazador Bueno, si les gustó el video me gustaría que dejaran su like Suscribanse si no lo están Comenten, compartan Todo lo que quieran En la descripción van a encontrar el link directo a la playstore para que descarguen el juego Totalmente gratis Van a encontrar mis redes sociales para que me sigan Mane mensajes, opiniones, consejos y demás cosas Y nos vemos en un próximo video Chao, chao